con quienes nos siguen a través de las redes sociales. La suscrita diputada Gabriela Ángulos Aura, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito presentar para su obvia y urgente resolución la presente proposición con punto de acuerdo y urgente resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos municipales del Estado para que incluyan dentro de sus respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2019, mayores recursos para el ejercicio de las funciones de sus cronistas. Consideraciones. Los quintanarroenses somos herederos de un legado histórico que estamos logrando obligados a conocer, conservar, promover, investigar y difundir. También somos generadores de una identidad que se va formando día a día y que personaliza la nueva imagen de nuestro Estado y de cada uno de los municipios que lo conforman. Importante labor dentro de esta encomienda que desarrollan los cronistas, quienes son los encargados de rescatar, salvaguardar y difundir la memoria histórica de nuestras comunidades. Es por ello que la labor del cronista está ligada muy estrechamente a la promoción de la identidad nacional, estatal, municipal y local. Trabajo importante para fortalecer en las personas el sentido de pertenencia y el orgullo de ser mexicanos. Para Oppenheiner, quien escribe y describe el acontecer diario, nos dice que sólo tiene futuro aquel que investiga en el pasado porque investigando en el pasado se puede redescubrir el futuro. El cronista es un escritor que compila y redacta hechos históricos o de actualidad. Es un recopilador de fuentes para la historia local. El principal antecedente del oficio de cronista oficial refiere al año de 1532, cuando Gonzalo Fernández de Oviedo le pidió al Consejo de Indias que apoye económicamente con una ayuda sus tareas de recopilar datos históricos, convirtiéndose posteriormente en un oficio remunerado por el gobierno municipal. En América Latina, Hernán Cortés y el inca Gracilazo de la Vega encabezan los nombres de los grandes cronistas de la época colonial. En Venezuela, aunque existen varias menciones de quienes iniciaron esta tarea de información sobre indios, geografía y tradiciones, no es sino hasta 1945 cuando Caracas designa a Enrique Bernardo Núñez, primer cronista de esa ciudad, y en base a su labor se decretó el 20 de mayo como día del cronista, atendiendo la fecha de su nacimiento. A nivel estatal, la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo establece en su artículo 242 que para conservar, promover, investigar y difundir el acervo histórico y cultural de las comunidades del municipio, el Ayuntamiento elegirá a propuesta del o la Presidente o Presidenta Municipal a un cronista en la ciudad, el cual, en términos del artículo 244 de la propia ley, tendrá, entre otras funciones, las siguientes. Primera, llevar al registro de los sucesos notables de su comunidad. Segunda, investigar, conservar, exponer y promover las manifestaciones de la cultura local. Tercera, elaborar el inventario de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que se encuentren en el territorio del municipio. Cuarta, proponer al Ayuntamiento nombres para los nuevos centros de población, colonias, calles, parques, escuelas y, en general, lugares públicos basándose en razones históricas o culturales. Quinto, proponer la adopción del escudo y lema de su comunidad. Sexto, opinar sobre la preservación, restauración y modificación de monumentos históricos, edificios, jardines, calles o plazas con objeto de que conserven su valor histórico o cultural. Séptimo, proponer el rescate documental de la historia de su ciudad. Octavo, integrar colecciones bibliográficas, fotográficas, fílmicas y museográficas. Y noveno, publicar y difundir trabajos e investigaciones de carácter histórico, artístico o cultural de interés para la comunidad. Para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, el artículo 245 de la citada ley establece que los ayuntamientos deberán proporcionar con base en el presupuesto de egresos los recursos destinados a la adquisición de los materiales y equipos necesarios para el buen desempeño de las funciones de los cronistas. La propia ley, en su artículo 252, señala que él o la cronista de la ciudad tendrá, entre otros, el que le sea proveída por el ayuntamiento en funciones de una oficina que cuente con todo lo necesario para el desarrollo de su labor. Cubrirle las cuotas de los cronistas que se encuentran afiliados a las asociaciones nacionales y regionales de cronistas reconocidos y otorgarle viáticos para la asistencia del o la cronista a egresos y convenciones, así como de todo su apoyo moral y autoridad para el desempeño de su labor como cronista de la ciudad. No obstante lo anterior, en reunión celebrada con cronistas de diversos municipios del Estado, estos externaron a la suscrita en su carácter de diputada integrante de esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, que los apoyos y recursos que le son asignados por los ayuntamientos le son insuficientes para el debido cumplimiento de sus funciones, por lo que su labor debe ser más valorada y apoyada por los honorables ayuntamientos. Recordemos que todos los pueblos tienen historias que deben ser recuperadas y difundidas como el mejor modo de rescatar y salvaguardar su patrimonio cultural, tangible e intangible, arquitectónico y natural, de los pueblos que conforman nuestros municipios, para lo cual es preciso que valoremos y apoyemos la presencia activa y protagónica del cronista, cuyo oficio primordial se basa en la dedicación a tiempo completo de investigar los hechos de mayor trascendencia del pasado de los pueblos, sin descuidar las acciones del presente, ambos tiempos en perfecta comunicación, que deben registrarse para conservar y preservar el patrimonio cultural, así como también los acontecimientos diarios, los mitos y las leyendas que nos identifican con la singularidad de cada zona. Por lo anterior expuesto, en virtud de que los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado deberán en días próximos elaborar y aprobar su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en términos de las leyes aplicables, tengo a bien someter a esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, de obvia y urgente resolución, la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos municipales del Estado, para que incluyan dentro de sus respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, mayores recursos para el ejercicio de las funciones de sus cronistas. Segundo, remítase el presente punto de acuerdo a los ayuntamientos municipales del Estado de Quintana Roo, para su conocimiento y efectos correspondientes. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, al primer día del mes de octubre del año dos mil dieciocho, Gabriela Angulo Sauri, diputada presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la honorable decimoquinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.